Y bien, efectivamente hoy empezamos el proceso de inscripción. Los requisitos son ser argentino nativo por opción, Estado civil soltero, tener entre 17 y 23 años al momento de la inscripción, haber cumplido con las disposiciones legales relativas al documento nacional de identidad, una estatura no inferior a 1.68 para el caso de masculino y 1.60 para el caso de femenino, con un peso acorde a la talla. Poseer estudios secundarios completos, sin adudar materia, tener las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función policial y gozar de buena salud que va a ser determinado por el hospital de alta complejidad y el servicio de sanidad policial, no poseer antecedentes judiciales o contravencionales desfavorables, aprobar los exámenes intelectuales, psicofísicos y actitud física y no haber sido dado de baja o expulsado con prohibición de reingreso de este instituto u otras fuerzas de seguridad o policiales.